Música Bueno, en nombre de Cuatro Pasos surge paseando por las viñas un día. Aún hace poco, el sábado pasado, hubo un oso por aquí y de hecho en mi viña aún podéis ver cuatro pisadas. Y en ese momento nos miramos y dijimos, ya tenemos el nombre de Cuatro Pasos. Frescura, frescura y fruta roja. El perfil de Cuatro Pasos era un vino moderno, frutoso, juvenil, fácil de entender, que te hablase de la variedad, que te hablase de la zona. El viticultor cuando tiene claro por qué está haciendo algo, lo entiende. Y al entender, lo va a hacer con ganas y lo va a hacer bien. Y eso es lo importante. Música Quizás lo que va a representar Cuatro Pasos es las laderas. Entonces, quizás ahí es donde es más fácil conseguir esa uva de calidad. A través del contacto con los viticultores, trabajando con ellos, buscando los viñedos, seleccionándolos. Música Bueno, la relación que hay entre Cuatro Pasos y Fapas, nuestro oso, de hecho ya se llamaba Cuatro Pasos y el vino del oso. Surgió la oportunidad de plantar árboles y que además, al mismo tiempo, pues estuviéramos no solo capturando CO2 de la atmósfera, sino produciendo cerezas, en este caso, para que los osos, cuando salieran de su hibernación, pues encontraran como fetales. Y vincular, pues la producción de un elemento natural como es el vino con la conservación de un elemento natural como son los osos. Música